Romántica El destino, la caridad A partir del Perú, señores ¿Cómo dicen? Y ese pasito Y ese pasito Así, ese pasito Cinturita, caberita Cinturita, caberita Cinturita, caberita La distancia nos separó Tú estás lejos Que no te puedo olvidar El reloj y el tiempo No me dejo de nada Lo tengo muy lejos Mi alma se morirá Llévenme a mi corazón ¿A dónde va? ¿Y si me llevo a morir? No lo comprimé Tanto amor que le di Sin saber quién eras tú ¿Y si me llevo a morir? No lo comprimé ¿Y si me llevo a morir? No lo comprimé ¿Y si me llevo a morir? No lo comprimé Aparentemente Para ti no pasará nada Pero para mí Todo acabará Así es Pero ¿dónde está la gente romántica? ¡La mano se arriba! ¡La gente! ¡Arriba! ¡Y la gente! ¡Arriba! ¡Y la gente! ¡Arriba! ¡Señor de esa mía! ¡Papá! ¡Llévenme a mi corazón! ¿A dónde va? ¿Y si me llevo a morir? No lo comprimé No lo comprimé Con tu amor que le di Sin saber quién eras tú ¿Y si me llevo a morir? No lo comprimé Y si me llevo a morir No lo comprimé Y lloraré Y lloraré Y sufriré Así moriré yo por ti Y lloraré Y sufriré Así moriré yo por ti Mi vida se va consumiendo Corazón Él te está mintiendo Déjalo Vaya por el mundo Y al final No lo iré olvidando ¡Esa es el vacío! ¡Mira cómo siente el ritmo! ¡Vaya por el mundo! Mi vida se va consumiendo Gracias Corazón Él te está mintiendo Así Déjalo Que apague por el mundo Y al final No lo iré olvidando ¡Esa! ¡Sapatito! ¡Ay qué rico! ¡Sabecito! ¡Sapatito! ¡Ay qué rico! ¡Sabecito! ¡Esa! Porque este es el guayno romántico señores Lo que te gusta Lo que te gusta ¡Eso! ¡Así! Ámbar para ti Para ti mi amor Con este nuevo estilo ¡Eso! 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 Gracias por ver el video